Señoras y señores diputados, continuamos con la sesión de comparecencias en la Comisión de Presupuestos. Esta tarde vamos a recibir y le damos la bienvenida a don Enrique Alejo González, Director General Corporativo de Radio Televisión Española. Hay dos solicitudes de comparecencia del Grupo Socialista, del Grupo Popular. En primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra don Juan Luis Gordo Pérez. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Alejo. Todo indica que es usted el hombre de Hacienda en Radio Televisión Española, lo que es tanto como decir que el hombre fuerte en Radio Televisión Española. Claro que Hacienda es la gran responsable de la crisis institucional que en estos momentos vive Televisión Española, que ha conllevado, por una parte, la dimisión del presidente de Radio Televisión Española, pero también un futuro incierto para la entidad y sus trabajadores. Y, sobre todo, pues lo estamos viendo, una falta de credibilidad y de descrédito de la televisión pública. Pero aquí hay un responsable, solamente uno, que es el Gobierno del Partido Popular, es el responsable de la situación de Radio Televisión Española. Permítame que le recuerde la herencia recibida. Radio Televisión Española era líder, líder en la audiencia y en estos momentos ocupa el tercer lugar. Pero estaba saneada. Nosotros, cuando gobernamos, nos la encontramos con 7.700 millones de euros de deuda. Y se entregó totalmente saneada nuestra herencia, pero, además, con una credibilidad y unos programas de calidad. Escuchaba ayer o antes de ayer al señor Montoro diciendo que el presente y el futuro del llamaente, del ente público, está garantizado y que los presupuestos van a seguir en los mismos términos. Claro, escuchando al señor Montoro, que no sé que en la mayor parte de las veces se caracteriza por superficialidad y, a veces, también, por qué no decirlo, por un cierto toque de frivolidad, nos ha dejado tremendamente preocupados, tremendamente preocupados. Porque los presupuestos, desde que gobierna el Partido Popular, han ido de fracaso en fracaso. Simplemente le recordaré que, en 2012, el déficit fue de 112 millones de euros. En 2013, de 113 millones de euros. Y, en este ejercicio que va a concluir la previsión, son 134 millones de euros de déficit. Pero, si nos centramos en la cuenta de explotación, los ingresos han caído un 26%. Claro, como consecuencia del recorte del Ministerio de Hacienda, que ha recortado 46%, nada más y nada menos que 252 millones de euros. Esta es la consecuencia. Y, además, el Gobierno lo ha intentado vender, que es un problema de la financiación, del modelo de financiación. Nos acaba de recordar, hace escasos minutos el señor Montoro, que no van a volver a la publicidad. Si es que no pueden volver a la publicidad. Porque la publicidad, que los ingresos eran del 555 millones de ese orden, en este momento no llegarían ni a la mitad. Y, entonces, el déficit se multiplicaría. Pero ustedes saben que el modelo de financiación contempla la tasa radioeléctrica, que supone 380 millones más de euros, que, de lo contrario, para este año no podrían recibirse como consecuencia del modelo. Por lo tanto, el Gobierno está asfixiando expresamente a RTVE y nos tememos que los presupuestos del 2015 van por el mismo camino. Por un camino que es el déficit estructural de 100 millones, pero también el deterioro de televisión española. De hecho, ustedes incluyeron en los presupuestos del 2014 una partida de ingresos especiales de 100 millones de euros, que al final no posicionaron ni tan siquiera 10, que era como consecuencia de las liquidaciones complementarias. Y el presupuesto del 2014 ha sido un presupuesto claramente insuficiente, ha sido un presupuesto irreal y basado en ingresos ficticios. Lo mismo que el de este año, que sigue la misma senda. Si usted se va a los presupuestos, verá solamente una partida, partida de subvenciones, con dos epígrafes. Subvenciones, 897 millones de euros, con Administración General del Estado, 293 millones y otras, 603. Ejercicio de transparencia, ¿eh? Eso es lo máximo que llegan a decir. Claro, la misma cuantía en las aportaciones del Estado que el año anterior, según nos han dicho. Pero cuando nos tomamos como referencia la memoria que se ha entregado al Consejo, ahí es donde nos encontramos las trampas, claramente. Claramente. Porque ustedes incrementan 50 millones de euros la tasa radioeléctrica. Por cierto, dentro de su casa, dentro de Televisión Española, sabe que eso tiene… Hay dudas sobre la seguridad jurídica de ese incremento. Y, al mismo tiempo, enmascarada en la agregación de las subvenciones, incluye una partida por liquidaciones complementarias de 50 millones, que ya el año pasado no se recaudó. Por lo tanto, nos tememos que, una vez más, se va a consolidar el déficit estructural. Se va a repetir en el 2015, lo del 2014. Claro, que todo indica que ustedes están utilizando el presupuesto como herramienta… No ustedes, el Gobierno está utilizando el presupuesto como herramienta de presión a Radio Televisión Española. Si ustedes hacen y defienden los intereses del Gobierno, tienen dinero. Si no, no lo tienen. Esto es lo que estamos constatando. Por eso, ¿qué persiguen ustedes? Porque yo le preguntaría, ¿a qué quieren llegar? ¿Quieren llegar a una regulación de empleo? ¿O considera usted que Radio Televisión Española, usted que es el hombre de Hacienda, necesita un ERE? ¿O quizás presionan para conseguir que Televisión Española haga… Presiona al Gobierno para que Televisión Española haga lo que quiere el Gobierno? Permítame… Tiene que terminar, señor diputado. Dos consideraciones, presidente. Ustedes han extendido el mantra del exceso de plantilla. Televisión Española es una televisión pública, no tiene como objetivo beneficios privados. Y, sin duda alguna, si usted compara la plantilla de Televisión Española con la de France Televisión, pues tiene 10.120 trabajadores, mientras que Televisión tiene 6.400. O Alemania, la ZDF tiene 3.600. O, si me permite también, pues otras televisiones, como la BBC, tienen 23.000. Pero los costes son mucho más elevados. También en estas televisiones privadas. Por lo tanto, usted… Terminar su tiempo, ¿eh? Ya concluyo, presidente. Y ahora sí que deberás. Yo solamente les pido, les pido, en primer lugar, que avancen por la regeneración democrática. Que se elija un presidente con la mayoría reforzada, que defienda los intereses de los españoles y que no nos lleve a una televisión de partido como la que tenemos en estos momentos, que le interesa únicamente la defensa de los intereses del Partido Popular frente a los intereses de los españoles. Y se lo pido, y espero y deseo que Televisión Española, Radio Televisión Española, avance en ese camino. Y eso nos llevará a ser líderes de audiencia, recuperar credibilidad y nos permitirá, sin trampas, ajustar el equilibrio presupuestario. Muchas gracias. Gracias, señor Gordo. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, don Ramón Moreno Bustos. Gracias, señor presidente. Señor Alejo, buenas tardes. Bienvenido. Mire, tremendismo por la mañana, estamos acostumbrados, y apocalíptico por la tarde. Ese es el argumento que tiene el Partido Socialista y que nos acostumbra día a día. Mire, el Partido Socialista, que te has escuchado. No, por favor, señor Moreno. No estamos en un trámite de discusión entre grupos, sino con el compareciente. No, no, pero no lo está... No, 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 no. Mire usted, kilómetros tenemos todos, ya un poco, ¿eh? Refiérase, por favor, al compareciente. Bueno, pues como le decía, la verdad es que después de estos discursos, que también yo creo que iban en la misma dirección que iban en el mío, pero justo en el ámbito contrario. Yo lo que tengo que decirle aquí es que tengo la sensación que el discurso que acabamos de hoy del Partido Socialista estaba hecho con anterioridad, señor Alejo, porque esta mañana el propio secretario general del Partido Socialista ha reconocido públicamente que el problema de RTVE no era un problema de ingresos, con lo cual tengo la sensación que contradice en todos los argumentos que acabamos de escuchar. Mire, los presupuestos de RTVE para el 2015 desmienten, desmontan, desbaratan, acaban rotundamente con toda la campaña, la inmensa y desmesurada y disparatada campaña que se propaga diario y que se viene propagando desde hace meses sobre cuál es el futuro de este servicio público. Mejor dicho, sobre cuál es la intención del Gobierno sobre el futuro de este servicio público. Hacen mal, aunque seguramente sea imposible corregir a estas alturas y con elecciones varias a la vista, en mantenerse algunas estrategias políticas y solo políticas que se empeñan en decir cosas apocalípticas y trememudas sobre el presente y el futuro de RTVE, en fabricar lemas y pancartas a cada paso, sin el menor rigor, en abonar críticas que no tienen ningún respaldo ni el menor respaldo en la realidad de las cosas, en la objetividad de los números, en la demostración palpable de las decisiones más adecuadas y en la propia experiencia de los dos últimos años de gestión de RTVE. Una gestión que ha abordado la más profunda crisis económica con el más decidido apoyo al mantenimiento del empleo y del servicio público audiovisual en toda su dimensión. No admitir esto es el mejor ejemplo de la nula voluntad de ayudar a los objetivos últimos de RTVE. Los presupuestos de RTVE para el año próximo, y esta es la que creemos que es la primera y más importante conclusión, tienen los elementos básicos, elementales, sustanciales en cualquier presupuesto para garantizar su futuro. Y no lo digo yo, lo ha dicho el propio ministro de Hacienda, el señor Montoro, y lo ha dicho el ministro de Industria, don José Manuel Soria. Sí, claro, es verdad que estamos en un marco de estrechez, de dificultad, de crisis, de austeridad, de control del gasto. Porque, de lo contrario, el presupuesto de RTVE sería sencillamente un disparate, un documento extravagante que no tiene en cuenta lo que ha pasado y pasa en el sector público a consecuencia de la crisis, que solo atiende a soflamas, a frases hechas y a demandas muy poco serias. Nuestro análisis de los presupuestos para RTVE en 2015 es que están garantizados los objetivos de equilibrio presupuestario y estabilidad financiera. Se dispone de los medios y de la voluntad expresa del Gobierno para que RTVE siga siendo un servicio público esencial, necesario, imprescindible para todos los españoles. ¿Y cómo se financia este servicio público esencial, imprescindible y que quiere, por encima de todo, ser influyente y rentable socialmente? Pues se financia con un modelo definitivamente diabólico a la luz cavadora de la experiencia. Sin control sobre los ingresos, con un esfuerzo titánico sobre la contención de los gastos desde 2012. Precisamente sobre los ingresos y haciendo ahora por nuestra parte un notable esfuerzo para no volver a recordar con detalle que el modelo de financiación de RTVE es un completo fracaso. Pocos se atreven a defenderlo y a lo contrario, ni siquiera aquellos que lo aprobaron y lo presentaron, como fue el Partido Socialista. Digamos que una parte sustancial proviene de las tasas sobre los operadores de telecomunicaciones y empresas privadas de televisión. Nos parece oportuno que el compareciente pudiera refrescar en este trámite el itinerario de las liquidaciones de estos operadores desde el reconocimiento de sus beneficios sobre los que se aplica la tasa hasta el ingreso final de las cantidades en las arcas de la corporación. Puede resultar muy ilustrativo, se lo aseguro, a esta comisión y me adelanto a decir que nos parece un completo laberinto. Sobre los gastos en los que los gestores de RTVE sí tienen autonomía para administrar, quisiéramos ampliar un poco la información sobre el capítulo de ahorros que desde 2012 se han venido produciendo en RTVE, para hacernos una idea de la evolución de la partida de consumos, programas y servicios, y de medir el esfuerzo realizado en este periodo. Gastos de personal, que la crisis económica ha producido un devastador efecto sobre los recursos humanos de cualquier medio de comunicación, público o privado, es algo indiscutible. En todos, sin excepción, menos en RTVE, en 2015 los gastos de personal suben en RTVE. ¿A qué se debe, señor Alejo? Por último, RTVE está firmemente comprometida como ejemplo también de su sólido futuro con las nuevas tecnologías y la sociedad de la información. El éxito en esta materia lo hemos podido seguir puntualmente en la Comisión de Control Parlamentaria sobre RTVE. Por eso, queremos saber si en 2015 esa apuesta se mantiene, si hay nuevos retos en el campo de los medios interactivos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. El objetivo de mi presentación va a ser, aparte de intentar responder a las cuestiones que se han suscitado, hacer una mención a los contenidos generales de los presupuestos de RTVE para el próximo año 2015. Lo primero que hay que decir es que el objetivo fundamental de unos presupuestos, cualesquiera que estos sean, es sostener la actividad de ese organismo, en nuestro caso de la corporación RTVE, con el objetivo de lograr ofrecer cada vez una mayor calidad de nuestra programación. Me gustaría en este punto recordarles brevemente cuál es la oferta que RTVE realiza de canales. Tenemos en estos momentos cinco canales de televisión de cobertura nacional, cinco canales de televisión de cobertura nacional, la uno, la dos, teledeporte, clan, televisión y 24 horas. Y tenemos también un canal internacional con cuatro señales, cuatro señales diferenciadas según continentes, de manera que en estos momentos estamos emitiendo 78.840 horas anualmente de emisión por televisión. En radio tenemos seis cadenas de radio, Radio 1, Radio Clásica, Radio 3, Radio 4, Radio 5 y Radio Exterior de España, que emiten 52.560 horas anuales. A su vez, como se ha comentado por parte del del Grupo Parlamentario Popular, tenemos contenidos multimedia que en estos momentos nos permiten alcanzar 19 millones de usuarios únicos mensuales. Ese es nuestro objetivo en 2015. De manera que el objetivo de los presupuestos es sostener y mantener y acrecentar la calidad de esta programación que en estos momentos se lleva a cabo en la corporación. Para ello, los presupuestos plantean un escenario equilibrado, como nos obliga la ley, con unos gastos de 948 millones y unos ingresos por la misma cuantía. Entrando ya en, digamos, en cuál es la filosofía que han inspirado estos presupuestos, pues decir que, básicamente, como tenemos por ley, por la ley establece que, si no se cumplen los ingresos y somos capaces de mantenernos en el gasto comprometido en los presupuestos, el Gobierno, el Estado tiene la obligación de subvenir a esos ingresos, nuestro objetivo para el 2015 es cumplir estrictamente los presupuestos de gasto que hemos comprometido y que se aprobarán previsiblemente a finales de este año 2014. Entrando ya en el detalle de los ingresos, efectivamente, los presupuestos generales del Estado contemplan nada más que una partida general de subvenciones de explotación, que tiene una consignación de 898,10 millones de euros y establecen de manera, digamos, diferenciada dentro de esas subvenciones la compensación por servicio público en 292,74. El resto de los ingresos no están consignados y, efectivamente, nosotros hemos hecho una estimación para poder, digamos, pelear, entre comillas, por la obtención de esos ingresos. Hemos hecho una estimación de cuáles podrían ser las aportaciones de las operadoras, tanto de televisión como de telecomunicaciones. Nuestras estimaciones preliminares, al menos, es que el mercado de las telecomunicaciones y también el de la televisión, tanto de pago como en abierto, se van a comportar con crecimientos marginales respecto de lo que ha sido el año 2014. Sin embargo, tenemos dos novedades, que son la adquisición de ONU por parte de Vodafone y, en su momento, pues también la integración de otras compañías del sector de telecomunicaciones que nos permiten pensar que esto va a suponer un incremento notable de en torno a un 17% en los ingresos en las compañías de telecomunicaciones. Sin embargo, no estamos previendo incrementos notables en las aportaciones de las operadoras de televisión. Por lo tanto, por ese concepto, digamos, no se va, lógicamente, a recuperar una gran cantidad de ingresos, pero estimamos que, en todo caso, respecto de lo que hemos ingresado en 2013, digo, en 2014, estaremos incrementando en unos 30 o 40 millones. ¿Qué pasa? Y con esto respondo al señor Gordo, del Grupo Socialista, con las liquidaciones complementarias. Las liquidaciones complementarias, y también respondo al señor Moreno en relación con esa trayectoria laberíntica de las liquidaciones complementarias, y, en realidad, de todas las declaraciones de las tasas de los operadores. Los operadores liquidan tres veces al año sus tasas, pero no se produce más que como liquidación esa cuenta. No es hasta el mes de febrero del año siguiente, cuando los operadores liquidan por completo sus tasas en la CNMC ahora, y nosotros, en torno al mes de marzo, recibimos la cantidad final que la CNMC estima que corresponde a cada uno de los operadores. De manera que, como en algunas ocasiones ya se ha dicho por parte del anterior presidente, nosotros estamos presupuestando en estos momentos, estamos hablando de octubre del 2014, algo que conoceremos definitivamente cuál es la cuantía final de las liquidaciones, probablemente en marzo del 2016. De manera que se produce ahí un decalaje de un año y medio y estamos avanzando en una niebla respecto de muchas de los condicionantes. Pero esa niebla se ha incrementado por el recurso que los operadores han realizado, primero en la CNMC y después posteriormente en el TEAC, que ha puesto de manifiesto que estas liquidaciones, según el recurso aceptado por el TEAC, no se han practicado de manera correcta en lo que se refiere a unas liquidaciones complementarias adicionales a las que los propios operadores se habían autoliquidado. Por lo tanto, en estos momentos pende sobre esta cuantía una serie de incógnitas, que son las normales de la actividad económica, del mercado y de la evolución del mismo, pero hay una fundamental, que es cuál es la base imponible que deben liquidar los operadores. Esto hace que en estos momentos tengamos una bolsa genérica de potenciales liquidaciones por este concepto de en torno a 250 millones de euros, de los cuales no hemos contabilizado como ingresos más que una ínfima cantidad de los mismos. De manera que, claro, el modelo de financiación sostenido básicamente sobre estas incógnitas resulta en este capítulo difícil de hacer una predicción y de hacer una presupuestación correcta. Tenga usted en cuenta que el modelo pensó sustituir las aportaciones que recibía Radio y Televisión Española por el concepto de publicidad por las aportaciones de las operadoras, tanto de televisión como de telecomunicaciones. El último año de la publicidad en Radio y Televisión Española supuso unos ingresos de 400 millones de euros. En estos momentos estamos previendo para el año 2015 las aportaciones de las operadoras, ya digo, tanto de televisión como de telecomunicaciones, de 191,73. Eso quiere decir que básicamente estamos obteniendo la mitad de los ingresos que la corporación obtenía en el momento en el que se cambia la publicidad por el sistema de financiación que hoy está en vigor. Bien, pero, sin embargo, no solo nos limitamos, como decía, en el ámbito de los ingresos a estas aportaciones, sino que también estamos intentando promover las ventas de la corporación, que preveemos que para el año que viene alcancen 44,37 millones. Son ventas que se refieren fundamentalmente a venta de canales en el exterior y también patrocinios tanto culturales como deportivos. Asimismo, estamos intentando aumentar nuestros ingresos por sociedades de gestión de derechos y otros ingresos procedentes de arrendamientos, propiedad industrial y prestación de servicios diversos, que alcanzarán en torno a 9,24 millones de euros en 2015. Esto por lo que se refiere a los ingresos. Por lo que se refiere a los gastos, estamos presupuestando un gasto de 948,7 millones de euros, que en realidad suponen un 2,52% menos que el año 2014, que es lo que prevemos acabar en el año 2014. Pero este año 2014 tiene, dentro del presupuesto, 30 millones de euros de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, que en el año 2015 no se van a producir. Es un año sin Juegos Olímpicos ni de invierno ni de verano. De manera que, en líneas generales, se puede decir que se produce un incremento del gasto en la corporación en términos efectivos y no porque considere que los Juegos Olímpicos no sean efectivos, pero, lógicamente, con unas tasas de audiencia en los Juegos Olímpicos de Invierno, que no alcanzan el 1%, pues comprenderán que el uso de esos millones de euros probablemente sería mejor en otras programaciones alternativas. Pero, bueno, por lo tanto, decirles que esperamos que el presupuesto de gastos suponga un incremento sobre lo que tenemos este año. Pero, además, estamos intentando que cada una de las áreas de negocio de la corporación –me refiero concretamente a Televisión Española, al área de Radio Nacional de España y a Interactivos– empiecen a gestionar su cuenta de resultados desde una visión más activa e integrada, evaluando el efecto que sus decisiones tienen sobre el conjunto de la corporación y realizando un esfuerzo de control del gasto, con el objetivo que decía anteriormente. Si cumplimos el límite de gasto, no tendremos problemas, porque la ley prevé una compensación por el área de ingresos. Como decía, en el área de…, ya entrando brevemente al detalle de cómo se desglosan los gastos en el consumo de programas, la cifra que tenemos consignada, tanto para televisión como para radio, mejor dicho, para televisión es 279,77. Esto, como decía hace un momento, se compara bien con lo que tengamos en el año 2014, en el que tenemos cerca de 300 millones, pero los cuales hay que deducir en torno a 30 de los Juegos Olímpicos de Sochi. Por lo tanto, supone, grosso modo, un incremento de 10 millones respecto a este año 2014. Y se compara también muy bien con lo que tuvimos en 2013. En 2013, la cifra de gasto en programas fue de 262 millones. Por lo tanto, los presupuestos del 2015 contemplan 20 millones más para el gasto en programas, que es nuestro negocio central como corporación, digamos, de medios audiovisuales públicos. Incluso en el caso de Radio Nacional, prevemos un incremento del presupuesto para el año 2015, de casi un 8% respecto de lo que está presupuestado y acabar el año en 2014. Por lo tanto, pues, bueno, estamos promoviendo, como digo, una serie de programas de calidad que tienen un sustento razonable desde el punto de vista presupuestario. Pasando ya al área de los gastos indirectos, decirles que se ha presupuestado 228,5. Esto supone, básicamente, seguir en el esfuerzo de conciliación de los gastos indirectos, que no son los gastos que van a parar directamente a la pantalla, que son lo que los ciudadanos perciben. Son los gastos, digamos, que sostienen, evidentemente, de forma ineludible la programación, pero que, de alguna manera, tienen que ahorrar y ser eficientes en ellos para permitir que podamos gastar más en lo que es el negocio central de la corporación, que son los programas. En este sentido, los presupuestos del 2015 consolidan nuestra tendencia de ahorro. Lógicamente, cada vez es menos posible. Hemos pasado de 270 millones que se tuvieron de gasto en 2013 a 228 en 2015, y ahí estamos involucrados en la corporación. En lo que se refiere a gastos de personal, y como comentaba el señor Moreno, pues, efectivamente, los presupuestos contemplan para el año 2015 371 millones de gastos de personal, que suponen un incremento de en torno a unos 9 millones respecto del gasto que esperamos acabe este año. ¿Por qué esos 9 millones? Pues, básicamente, porque no habrá 7 millones que deducir de las provisiones que vamos a aplicar en este año 2014, y, además, porque, a pesar del segundo convenio colectivo, todavía hay grandes deslizamientos en antigüedad y en saltos de nivel que arrastran hacia el crecimiento de la masa salarial. No obstante decir que, efectivamente, el convenio colectivo ha permitido que este crecimiento, que podía haber adquirido casi los 400 millones de euros, pues, se mantenga en los 371,75 que estamos presupuestando para el año próximo. En lo que se refiere a otros gastos de carácter general, pues, básicamente, los que son las amortizaciones, provisiones por deterioro del valor de nuestros activos y tributos, pues, estamos haciendo un esfuerzo de contención. Los tributos, por diversas razones, están bajando, las amortizaciones las estamos ajustando al máximo, y, por suerte, el mercado inmobiliario está, por lo menos, estabilizándose, si no dándose la vuelta en algún caso, y eso nos permite que el deterioro inmenso de los activos inmobiliarios de la corporación, pues, tenga, digamos, amortiguarse, y nos encontremos con que el gasto previsto para el 2015 sea menor. Por lo tanto, pues, esto es lo que se refiere a los gastos de explotación. Los gastos financieros, es decir, que también serán menores en un millón, en el año 2014 los habíamos presupuestado en…, perdón, es un millón más, los habíamos presupuestado en tres, este año serán cuatro millones. En parte, también, no crecen de manera desmedida por la aportación de SEPI, que se produjo en julio de este año por importe de 130 millones. Es decir, todavía está pendiente la reducción de capital de su aprobación por el Consejo de Ministros, esa reducción que se aprobó en la Junta de Accionistas de junio de este mismo año 2014, por importe de 387,6 millones de euros. Decir adicionalmente que está el capítulo de inversiones, capítulo importante porque, si bien la cuenta de explotación se refiere al ejercicio en curso, las inversiones ponen de manifiesto, quizás de mejor manera, la apuesta por la sostenibilidad y del futuro de la corporación. Si bien hemos venido, digamos, ralentizando de alguna manera en consonancia con la actividad presupuestaria general del Estado el capítulo de inversiones, al igual que los presupuestos generales del Estado este año, estamos dándole un impulso de crecimiento en 2015. Esperamos que el año 2014 no acabe más allá de los 30 millones y para el 2015 estamos presupuestando 37,5. 37,5 que se van a ir a proyectos tanto en la sede central de Torre España y Prado del Rey como también en los centros territoriales. Todo ello con el objetivo de eliminar riesgos, riesgos a los que nos enfrentamos por razones de salud, como es el amianto que tenemos en alguno de los estudios, y también, en el caso de los centros territoriales, para propiciar la integración entre radio y televisión, que está desde hace más de dos años se lleva acometiendo y que está intentando promover la eficiencia en la producción de contenidos de información. Por último, decirles que el cash flow de la compañía es un presupuesto equilibrado como consecuencia de esta aportación de sepia que hacían referencia hace un momento y, por lo tanto, pues hay una previsión de que podamos financiar estas inversiones sin necesidad de recurrir a mayor endeudamiento. En suma, señorías, presidente, decir que pensamos que los presupuestos del 2015 son unos presupuestos razonables y que ponen de manifiesto que sigue apostándose por el servicio público de RTVE, que tiene encomendado por ley, que se da un margen razonable para que el gasto en programa se mantenga e incluso se incremente, que se vaya mejorando en la utilización de los recursos internos, especialmente de los trabajadores de la corporación, y que se siga apostando por la infraestructura y la tecnología y por el liderazgo en estas áreas que se llevan a cabo. Y nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Enrique Alejo González, por su presencia aquí y por las explicaciones. Le agradecemos mucho verdaderamente sus explicaciones.